Se llama ley de reducción de la inflación, aunque realmente no ataca de inmediato los altos precios al consumidor. Lo que sí estipula es la inversión más grande en la historia de Estados Unidos para combatir el cambio climático. De los 740 mil millones de dólares totales, más de 370 mil millones están destinados a proyectos, créditos y reducción de impuestos por el uso de paneles solares, turbinas de aire y vehículos eléctricos. Pone a Estados Unidos nuevamente en el camino para reducir la contaminación por carbono en un 40% para 2030, con tecnologías de energía renovable que ahorran a las familias estadounidenses un promedio de mil dólares y 25 centavos al año y crean 9 millones de empleos. La ley contempla además la reducción de los precios de algunos medicamentos, extiende los subsidios de seguro médico e impone un impuesto mínimo del 15% a las grandes corporaciones. Nadie, permítanme enfatizar, nadie que gane menos de 400 mil dólares al año pagará un centavo más en impuestos federales. Aunque representa una victoria para la agenda del presidente Biden, ningún republicano en el Congreso apoyó la medida. No se puede gastar para salir de la inflación o pagar impuestos para salir de la recesión o pedir prestado para salir de la deuda. Sin embargo, eso es exactamente lo que los demócratas afirman que pueden hacer. Según las proyecciones del partido de gobierno, la ley recolectaría cientos de millones de dólares a partir de la recaudación de impuestos de las personas más pudientes y las grandes corporaciones del país, que hasta ahora no pagan nada. Jorge Agobian, Voz de América.